A mí me gustaría felicitar a los voluntarios del Centro de Día de Padre Pandelo, al Club Atletismo Linense, por supuesto a la delegación que dirige el Concejal de Deporte Ángel Villar, Policía Local, Protección Civil. Ha sido un éxito de participación no solo de gente de la línea, han venido gente de todo el campo de Gibraltar, incluso de Celta. Y la primera carrera la hacíamos no sabiendo si se iba a hacer esta segunda. Esta segunda ya es una realidad. Estamos asentándonos ya con esta carrera popular, con un nombre. Y sobre todo tenemos que empezar ya a preparar esta tercera carrera popular de la Inmaculada Alcaldesa Perpetua, ya que visto el éxito que hemos tenido con participantes más pequeños a los más mayores, tenemos que recoger el testigo y ser nosotros los que impulsemos esa tercera carrera para el año próximo.